No permite subir la clase. Así que buenos días profesora, buenos días alumnos, alumnos. Cerquita ya de la primavera, comenzamos hoy esta hermosa clase con técnicas creativas y con pensar fuera de la caja, pensamiento lateral, que en realidad es casi, casi uno de los grandes objetivos que tiene esta materia y que tiene, podríamos decir que es personalizado de parte nuestra. Nosotros fundamentalmente queremos que cada una y cada uno que se vaya de esta materia obviamente aprobada porque ya tienen un 7, salgan con un gran desarrollo y salgan con la conciencia de que siempre en cada situación tienen que pensar fuera de la caja. Esa es la idea, profe. Así que para eso esta clase de hoy. Perfecto, profe. Para los y las que son muy espontáneos y espontáneas y quieren deliberadamente ir hacia el camino hacia la creación, tenemos técnicas creativas. Y para los y las que son muy deliberados o deliberadas y quieren potenciar el camino espontáneo, tenemos pensamiento lateral. Vamos, profe. Técnicas creativas 2. Habíamos visto en técnicas creativas 1, antes del autotest, que las técnicas creativas son qué? Son herramientas que las podemos emplear tanto de manera individual como en grupo. En equipo se absorben mucho mejor, se potencian y son mucho más interesantes. Pueden servirnos para varias cosas. Para comprender claramente un problema, cuando no está claro cuál es el problema. Para generar ideas cuando no tengo más ideas y me quedo sin ideas. Para seleccionar ideas que ya existen y no sé cómo seleccionar. O para planificar actividades, profe. Perfecto. Vimos algunas recomendaciones para realizarlas. Aplazamiento del juicio. No vale juzgar. Prohibido, prohibir. Toda idea es buena. Ninguna idea se debe juzgar. Ni para bien, ni para mal. Ni decir qué buena tu idea, ni qué desastre tu idea. Nada. No se juzga. Se dicen las ideas. Se anotan las ideas. Favoreciendo el pensamiento salvaje. Cantidad de ideas, fluidez de ideas y salvajes ideas. Por ejemplo, tengo una idea loca, la digo igual. Porque esa idea loca me puede servir de puente para una idea más lógica. Que después se pueda concretar de esa idea, se desprenda. Y generar gran cantidad de ideas, fluidez de ideas. Lo que dice Castica, mucha cantidad de ideas para un mismo problema. No la única que se me ocurre. Eso es conformarme. Yo tengo que elegir. Elegir la mejor. Y en lo posible, contar con un espacio lindo para trabajar. Una plaza, un parque, una habitación cómoda. Un Zoom, pero amable, alegre, con buena onda, con música, con buen clima. Como genera nuestro profe en la clase. Profe, seguimos. De todas formas, hay reclamos que no hubo música, profe, hoy. Y bueno, profe, lo que pasa es que yo estaba en comando y es medio precario. No pasa nada. Vamos todavía. Bueno, la clase pasada vimos las técnicas. Lluvia de ideas, generaciones camper, analogías, mapa mental y flor de loto. Esta clase, vamos a ver otras cinco técnicas. Que son futuro deseado, defectología. Está en la otra diapos, profe. No, sí, yo simplemente quería, si me permite, quería decirles que cada una de estas técnicas que nosotros vimos en la clase pasada, sirven para determinadas situaciones. No es que todas se aplican en todo. Ahora sí, hay una, como por ejemplo, lluvia de ideas, que es muy utilizada, que normalmente se adapta a un montón de cosas. Sí, digo, para que ustedes piensen, dada la situación, cuál es la que mejor puede servir en ese momento. Y ahora sí, para esta clase, vamos con futuro deseado. De efectología y de arte, inversión y la famosa de Eduard de Bono, seis sombreros para pensar, tan famosa desde 1967 hasta hoy, utilizada en cantidad de eventos, tanto sociales como empresariales. Bueno, profe, comenzamos. Vamos con la primera técnica. Vamos, vamos, esto va a servir para apoyar el proceso creativo nuestro y, fundamentalmente, para pensar la próxima actividad que se va a venir, que es la mejora del proyecto que están haciendo, junto con el mapa de empatía. Perfecto, profe. Vamos a ver una técnica que se llama futuro deseado, que se trata de planificar, de imaginar el futuro positivo, como un mapa, como un árbol de objetivos, pero desarrollado, una técnica. Esta técnica lo que tratará de hacer es imaginar el futuro en positivo. ¿Qué pasaría si estuviera bien resuelta y terminada bien, exitosamente, en un determinado ámbito o aspecto para el proyecto? Perfecto. ¿Cómo se hace, profe? Se identifican las personas que en ese futuro han salido beneficiadas y su posible aportación en forma de actividad a esa situación. Ahora lo vamos a ver paso a paso, no se preocupen. Se utiliza esta información para resolver el problema que tengo en el presente. Yo proyecto en el futuro, lo imagino bien qué hace cada persona en ese futuro, lo traigo al presente y lo utilizo en mi problema. Vamos a verlo punto a punto, profe. ¿Los puede leer usted? Vamos. Bueno, ¿cómo funciona entonces? ¿Cómo funcionaría esta forma de pensar diferente y de armar con esta técnica? O jugar con esta técnica. Entonces, primero, profe, establecemos el marco de actuación definiendo el problema. Es fundamental. Para cada cosa, fundamental que el problema esté claramente definido. ¿Sí? Claramente definido. Segundo, profe. Imaginar cómo sería ese futuro, el futuro, si el problema estuviera resuelto con éxito. Bien. Vayan pensando ustedes, por ejemplo, imaginando que un lugar que no tiene agua, un lugar que no tiene agua, bueno, si ya tuviera agua, ¿qué beneficios puede traer ese tipo de obra, por ejemplo? Bien. Tercero, vamos a enumerar a las personas que, a consecuencia de esta situación, se verán beneficiadas, las vamos a identificar, esa población de estilo. Cuarto, para cada una de esas personas que identificamos y que nombramos, definimos sus posibles aportes en forma de actividad. ¿Qué actividad cada una haría? Desarrollándola en ese futuro, dentro de la situación de éxito descrita. Y luego vamos a utilizar todas estas actividades para generar nuevas ideas de cómo poder resolver el problema actual. O sea, en resumidas cuentas, yo quiero solucionar un tema. Primero lo defino al tema, lo imagino, imagino qué actores intervienen en ese problema y los traigo como beneficiarios, pero fundamentalmente como integrantes del proyecto para ver qué plus me pueden dar. Esa sería la técnica de futuro deseado. ¿No trajo algún ejemplo, profe? Y un ejemplo siempre es bueno. Usted sabe que nosotros los ingenieros somos medio cuadrado, tenemos muchas dificultades, y si no nos muestran las cosas, no creemos, nos cuesta muchísimo. Hay gente que tiene más plasticidad neuronal, que se adapta y, bueno, nosotros no. Nosotros tenemos un cliché ahí que si no traemos un ejemplo, no podemos estar, profe. Mire, vamos entonces. Perfecto, profe. Vamos a ver un ejemplo. Establecemos el marco de actuación primero. El problema es, sí. No, no, vamos a suponer que, por ejemplo, un barrio de ahí cerquita de la universidad, de Villa T6, es un barrio que no tiene agua ni cloacas, ¿eh? Y queremos solucionar este problema de manera efectiva y rápida. Agua y cloacas. ¿Qué haríamos? Paso uno, definimos el problema. Paso dos, imaginamos cómo sería esto si estuviera resuelto, ¿sí? A ver, piensen, ¿qué pasa con un barrio cuando tiene resuelto el tema de agua y cloacas? Bueno, en ese futuro, ¿qué vamos a ver? Vemos que el problema está solucionado, ¿sí? Y fundamentalmente esto afecta en índices de salud, mejora ambiental del suelo, los vecinos que se pueden haber organizado quedan ya con una organización sólida, trabajando en red. Pueden haber formado una cooperativa, por ejemplo, el barrio ha tenido una mejora clara porque también ya tiene su agua, tiene su cloaca, está más limpio, está más ordenado. Entonces ya vemos el paso dos. Identifiquemos los actores, profe. ¿Quién serían los actores que se ven beneficiados con esto? ¿Eh? ¿Quién serían los actores que se ven beneficiados con esto? ¿Para qué? Para atraerlos y meterlos adentro de ese futuro proyecto. Bueno, 100 familias reciben agua potable y cloaca. Ahí están los primeros beneficiados, ¿sí? La escuela del barrio, ¿eh? La escuela del barrio, ¿eh? La escuela del barrio, ¿eh? Al mejorar los índices de salud, ustedes saben, y acá hay muchísimos docentes y pueden escribir libros, libros y nos pueden realmente enseñar, dar clases, son un ejemplo, un ejemplo son, este, y aprovechamos y ya los saludamos por el día, ¿eh? El día del docente que no, me parece que no nos hemos saludado. Y, ¿qué va a pasar? La escuela va a haber mejorado los índices de esa atención primaria que normalmente hace con los chicos, ¿sí? Bien, el centro de salud del barrio, obviamente, también va a mejorar, este, la calidad de vida de los, de los habitantes mejoró. Entonces, el centro de salud del barrio, quizás, simplemente, en vez de tener que atender las urgencias, este, pueda hacer tareas de prevención, que para eso debería estar. Bueno, las iglesias del barrio, porque se organizaron, porque hubo una obra grande, porque hubo un movimiento económico, los locales de venta de alimento y la defensa del barrio seguramente sean beneficiados, y, por supuesto, el ecosistema. ¿Cómo seguimos ahora? Muy bien, profe. Para cada una de esas personas o entidades nombradas, vamos a definir qué tienen que hacer, cuál sería su actividad en ese futuro, dentro de la situación que estamos desarrollando de éxito, ¿no? Ese futuro exitoso. ¿Lo sigo yo, profe? Como quiera. Entonces, acá recordamos, ahora tenemos que meter, ¿eh? Meter a todos esos actores adentro del proyecto. A ver, ¿cómo los meterían, profe? Profe, las 100 familias que reciben el agua potable y las cloacas hacen estas acciones. Los adultos de la cooperativa van a aportar capital de trabajo consistente en el 40% de la mano de obra. El resto lo aporta el Estado. O sea, armamos un grupo de trabajo con gente local que aporta el 40% de la mano de obra de este proyecto. La escuela del barrio, ¿qué haría? Ahí se establecerían los planes de trabajo de concientización en el uso racional del agua y se van a guardar los materiales en el galpón de la escuela. Las iglesias del barrio, ¿qué harían? Cohesionarían las voluntades para que se realice la obra, para que estemos todos armónicamente trabajando en armonía y en comunidad. Los locales de venta de alimentos y despensas del barrio van a preparar las viandas económicas, desayuno, refuerzo y almuerzo para toda la gente que está trabajando en la obra. Y el centro de salud puede trabajar y sensibilizar en prevención, profe. Perfecto. Bueno, ahí están todos los actores, o lo que nosotros pensamos con un ejemplo tan simple, de cómo estarían involucrados en este trabajo. Recuerden, estamos haciendo la técnica de futuro deseado, cómo aplicar una técnica imaginando un futuro, imaginando el futuro, imaginándolo, viendo los beneficios, viendo los beneficiarios y los traemos al proyecto. Y acá, bueno, sería la última parte. Entonces, mire acá cómo sería este resumen, profe. Lo importante, como todas las cosas, si yo quiero gestionar, muchas veces de algún gobierno local, nacional, no hay dinero para las cloacas. Bueno, importante, siempre cuando uno gestiona, tiene que ir con una propuesta. Nunca pedir sin proponer, aunque sea chiquito, proponer. Entonces, se juntó todo el barrio y dijo, nosotros, los hombres, los jóvenes, vamos a aportar el 40% de la mano de obra del trabajo de las cloacas. Entonces, subsidian la obra. Para eso, van a crear una asociación civil, para juntar todo esto, para hablar con el gobierno, para hablar con AISA, con APSA, con quien sea. Y, justamente, van a luego pedir, a lo mejor, la operación también del sistema. ¿Por qué no? Esa asociación civil puede tener un carácter ampliado. Por ejemplo, puede hacer viviendas, puede hacer luz, puede hacer gas. Tercer paso. El compromiso de escuelas, clubes e iglesias para el apoyo logístico y estratégico de la comunidad. Es siempre una comunidad organizada, es mucho más que compartimentos estancos. Entonces, ahí, seguramente, podremos armar el obrador, habrá seguridad, bueno, todo va a mejorar. Y comprometer a los pequeños comerciantes a ofrecer viandas saludables y económicas a los trabajadores que van a estar en la obra. Entonces, fíjense cómo, en esta técnica, hemos armado con varios actores, imaginando el futuro. Entonces, si yo tengo que hacer las cloacas y el agua en un barrio, voy a empezar por esto. Voy a empezar por esto. Voy a arrancar hablando, romiéndome con cada uno de estos actores para poder sumarlo. Entonces, esta sería la primer técnica, profe. Muy linda, profe. Es hermosa el futuro deseado. Muy, muy, muy piola. Bueno, terminamos. Hemos hecho la técnica del futuro deseado. Se ha creado la cooperativa de agua potable del barrio y se ha llevado agua potable y cloacas a 100 familias, profe. Excelente. Ojalá que esto se pudiera hacer en muchísimos lados. Bueno, defectología. Acá seguramente hay alumnas y alumnos de diseño industrial y estas técnicas las tienen bien. Nos pueden ir aportando muchas cosas desde el chat. Seguramente algunas cosas pueden aportar. Bueno, ¿cómo sería esta técnica, profe? Profe, es tan sencilla, pero hay que hacerla para ver cómo resulta. Se elabora un listado de los defectos o de los aspectos mejorables de un producto o un servicio o un proceso. Una vez identificado lo que está mal, lo que no funciona, se plantea una lista de soluciones para mejorarlos. Cada propuesta constituye una idea de mejora. Esto se lo recomendamos para el trabajo también que van a hacer con nosotros, que es buscarle una mejora al proyecto. Eso va a venir más adelante y es una técnica muy piola para utilizarla con productos. Por ejemplo, la plantilla para diabéticos, para eso funciona la prótesis 3D, para eso funcionaría muy bien. ¿Trajo un ejemplo, profe? Siempre hay un ejemplo para esto. Ah, los cochecitos. Bueno, a ver. Vamos a ver los cochecitos. ¿En cuál puede haber andado usted, profe? Yo, para mí, usted anduvo en el Celestito. En el Celestito anduve yo, sí, 70. Yo creo que debe haber andado en el verde, en el rojo, en el rojo, porque yo nací en cuna roja. Nací en cuna roja, en el rojo debe haber andado, aunque me parece que yo no tuve cochecitos. Pero bueno, no importa, no importa. Vamos. Usted tuvo cunita. Eso tuve cunita, exactamente. Vamos a ver cómo funciona la defectología. Primero, se elaboraba un listado de los defectos o los aspectos mejorables del producto, servicio, proceso. En este caso, del cochecito. ¿Qué le vio, profe, a este cochecito para mejorar? No, bueno, mire, se me moja. Con la lluvia se me moja el bebé y si llevo alguna bolsita o compré el pan, se me moja. Así que eso es todo un tema. Vio que muchos frentistas no arreglan bien las veredas, las tienen más o menos, las tienen olvidadas. Y se me traban, se me traban las ruedas y hay que andar maniobrando, levantando por un lado, corriéndolo, si lo sabrán las mamás. Y cuando me tomo el micro, cuando me tomo el micro, es medio incómodo porque es medio grande y, bueno, necesitaría que se pueda hacer mucho más este chico. Así que, bueno, a ver, para la primera. Para la primera, se moja con la lluvia, le ponemos un paragüita desplegable, profe, ¿qué tal? Me gustó la solución que usted está planteando, a ver los diseñadores, a ver los diseñadores que tenemos acá en el grupo, qué van ofreciendo, qué solución van ofreciendo. Vamos con la segunda, que habíamos dicho que se nos traban las ruedas. Sí, exactamente. Acá Juan Rodríguez me dice factor viento para el paragüita. No es para viento, es para lluvia. Bueno, las ruedas se traban y no doblan bien. La tercera rueda móvil en la delantera, le ponemos, profe. Bueno, eso es perfecto porque se va adaptando, se nos va adaptando. Y el último, amortiguación, bueno, y el último era que... ¿Cómo hago para viajar con esto? Porque cuando subo al micro... Ah, perfecto, lo hago valijita, mire. Pero no, el bebé se ha quedado. No van a dejar el bebé adentro, ¿eh? No van a dejar el bebé adentro, perfecto. Se hace valija. Bueno, está muy bueno. Simple, ¿eh? Simple, este método muy simple. Entonces, el paso tres sería cada propuesta constitución y idea de mejora. ¿Eh? Tomamos las tres, las reunimos en una para optimizar el producto en todos los aspectos. ¿Y qué le agregó, profe, a usted? El Bluetooth, para ir llevándolo adelante mío. Lo llevo nada más que con un comando Bluetooth y no lo tengo que cargar. Perfecto, pero eso sería para un shopping, para el aeropuerto. Para ir trotando, para trotar. Para que tenga, bueno, que tiene buenos pisos y ahí puede ir sin problema. Bueno, ya vimos la segunda técnica, ¿eh? Acá nuestros alumnos están poniendo muchas mejoras, ¿eh? En el chat, profe. Nailo es transparente para la lluvia. Las ruedas montadas, ¿no? Sobre un sistema rígido con movimiento individual. Y, Jorge, se puede complicar. Porque una va a ir para un lado, otra para otro. Vamos a ver. Pero, bueno, ¿vio cómo cuando uno tira algo? Bueno, esto es lluvia de ideas, empieza. Esto es lluvia de ideas. Empieza, empieza, empieza a darse. Es lo que nosotros le llamamos el espiral de las ideas. Idear. Idear es más para los de pensamiento espontáneo. ¿Qué es el idear? Profe, idear es una técnica muy sencilla, pero que resulta muchísimo. La tienen que probar porque es interesantísima. Miren, significa, me paro frente a una obra de arte muy loca, muy diferente, muy distinta, con muchos colores. Si es posible que no sea figurativa, que no sea realista, que sea algo surrealista, o algo imaginario, o algo abstracto. Y que tenga mucho color, mucha forma. Y ahí me paro y digo, ¿qué tiene que ver esto con mi problema, con el proyecto que yo tengo entre manos? ¿En qué se parece? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me trae? Y empiezan a caer ideas, ideas, ideas. Mire, parece muy sencillo, pero no sabe lo que resulta. Ahí, Salvador Dalí lo utilizaba muchísimo para sus obras. Y mucha gente se inspira en las obras de Salvador Dalí, parándose. Yo tengo una querida prima, mi primavera, que es mi primavera, que se paró frente al Museo de Arte Contemporáneo y encontró su tema de tesis de Derecho Internacional Privado. ¿Cómo lo encontró? Ella sola y fue haciendo las comparaciones y fue viendo entre los colores los diferentes temas de la tesis que hacía un año que no lo encontraba. Se le hizo el insight frente a una obra abstracta. Ahí siguen los chicos y las chicas mejorando el cochecito. Buenísimo. Bueno, pruébenla. Qué bueno. ¿Lo que vamos a la otra? Bien, Laura. Cargador celular con energía solar le puso bien. Bueno. Ah, vieron cómo aparece todo, ¿eh? Bueno, me gustó este de arte. Yo me quedé con lo que nos contaba y no pasaba. Bueno, vamos con la técnica de inversión. Esta me gusta, porque me gusta el ejemplo. Me gusta mucho el ejemplo. ¿Cómo sería, profe? Profesor, esto es muy sencillo. Todas las técnicas son muy sencillas. Lo que hay que hacer es hacerlas. Hacerlas, probarlas, pruébenlas. Por ejemplo, tienen que, ustedes tienen un bar y quieren hacer que el bar sea un éxito. ¿Qué hago? Me pongo a pensar cómo lo puedo hacer que quiebre, que sea un desastre, que sea el peor bar del mundo. Y después voy a hacer exactamente lo contrario a eso. Y hago una lista de cosas que hagan que el bar cierre. Vamos con el chat. ¿Qué puedo hacer para que cierre un bar? Y pongo una camarera re mala onda, que trate a todo el mundo re mal, un cocinero que te haga comer cualquier basura, frío, tarde, horrible, cucarachas, dice Naila, buenísimo las cucarachas, precios caros, comida de mala calidad, nada de alcohol, imposible tomar una bebida con un trago ahí o una cerveza, aumento de precios. Fea música, espantosa y muy fea, muy alta. El baño, una pocilga. Y con todo eso, hacemos un listado. Vaso sucio, buenísimo el vaso sucio, espantoso. Con todo eso, hacemos un listado y hacemos exactamente lo opuesto a ese listado. Con eso vamos a tener una guía para aburrido, mal ambiente, buenísimo. Tenemos una guía para ir por el lado que no queremos ir, por lo contrario, vamos a hacer algo muy interesante. Seguramente la falta también de algunas promociones. Y bueno, entonces a partir de acá, a partir de acá decimos, bueno, en mi bar, en mi bar primero tengo que recibir a cada uno de los invitados. Lo tengo que acompañar a la mesa. La música tiene que ser cálida, no muy fuerte, para que también se puedan comunicar. Por ejemplo, hay algo que causa sensación cuando viene el mozo con esas servilletas blancas y le pasa el último spray a las copas y te las repasa y te las dejas ahí con ese cristal reluciente. Bueno, y así, y así, y así vas al baño y la verdad que tiene esa pulcritud. ¿Pero qué? Bien, sí. Acá un alumno nuestro nos pregunta cómo saber si la música es buena o mala. Es interesante lo que decís porque eso tiene que ver con tu gusto personal y con el de la gente que quieras atraer. La gente que quieras atraer va a venir por la música que pongas. Exacto, la música buena o mala depende mucho del tipo de target del bar, ¿no? Del tipo de target. Si es un bar de jóvenes, tendrá una música con un determinado nivel sonoro. Si es un bar de teams, de los muy jovencitos, tendrá otro tipo de música, también con otro nivel de sonido. Si es gente adulta, va a cambiar. Gente adulta de diferentes, también hay diferentes targets. También va a cambiar mucho el tipo de música. Pero bueno, eso es siempre, es diferente. Si es un bar, así es un restaurante. Pero bueno, esos son los temas que hay que hacer un focus group y trabajarlo. Pero mire cómo enseguida, cómo, claro, el libro de sugerencias sería algo muy bueno para trabajarlo. Bueno, qué fácil, pero qué interesante esta técnica. Me encanta, esta técnica es muy linda, como a Sil, que le gustó mucho también. Nos encanta a nosotros. Y ahora, profe, la más famosa técnica creativa hasta hoy. Hoy, seis sombreros para pensar, de Edward de Bono, 1967 la creó el experto en creatividad maltés, Edward de Bono. Y dice que los seis sombreros simbolizan diferentes puntos de vista. Dentro de cada uno se puede analizar un problema o una situación concreta. Entre los seis se analizarían todas las formas de entender un problema. Cada uno tiene una manera. Cada participante tiene un sombrero o cada grupo tiene un color de sombrero. Y va a ir contando desde su perspectiva, que ahora le vamos a decir cuál es cada una, su forma de ver el problema. Y entre todas vamos a sacar una gran perspectiva que la va a contar el sombrero azul. Profe, ¿les puede contar qué es cada uno, cada sombrero? Bueno, vamos a empezar, entonces. Recordamos que esta técnica nosotros la hacíamos presencial con ustedes, con cada uno de nuestros alumnos, en el frente. Y cada uno llevábamos, ¿se acuerda? La bolsa de sombrero que la tengo ahí, ahí al costadito en la oficina. Está ahí. Y la hacíamos y daba muy buenos resultados. Bueno, primer sombrero, sombrero blanco, lo de siempre, chicos. En ingeniería se llama definir el alcance del suministro. En software, algo muy parecido. En pedagogía y en educación, seguramente será el marco de lo que tenemos que hacer. Es importantísimo definir con información objetiva y neutral el problema. Ese va a ser la tarea del sombrero blanco. ¿Sigue el sombrero rojo? ¿Me lo cuenta usted? Sí, profe. Sombrero rojo, como el rojo expresa siempre la pasión, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con este problema? ¿Qué me despierta, qué sentimientos, qué opiniones, qué intuiciones, qué sentimientos me despierta este problema? Puro corazón, pura pasión, sin pensar, solo sentir. Bien. Después de la presentación objetiva, después de que vino uno y dijo esto, hay que hacerlo por esto, por esto, por esto, y lo explica con pasión con nada, viene el sombrero negro, el color negro. ¿Qué dice? Bueno, identifica, hace todo un análisis pensante de todas las cosas e identifica todos los riesgos y los obstáculos, los posibles daños colaterales que puede tener este proyecto, ¿eh? Y nos dice, pero, muy bien, pero, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿eh? Acá podemos tener estas dificultades, acá vamos a correr estos riesgos, ¿eh? Si nos pasa esto, puede suceder lo otro. Viene el sombrero negro, ¿eh? Que nos dice, cuidado. Seguidamente vendrá el sombrero amarillo, ¿qué nos va a decir? Profe, el sombrero amarillo me va a decir lo contrario del negro, me va a decir todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo posible, lo que sí puedo hacer, lo que hay que ver positivo, los aspectos favorables, la gente que puede colaborar, lo que tenemos a favor, todo eso me lo dice el sombrero amarillo. Bueno, guarda que tenemos esto, guarda que está tal cosa, acuérdense de tal otra, todo positivo. Bien, me gustaría que cada uno vaya poniendo con qué sombrero se identifica, ¿eh? Vieron que hay unos que son más sombrero negro, otros que son más sombrero amarillo, bueno, cada uno vaya poniendo con qué sombrero se identifica y por qué. Bien, luego viene el sombrero verde, y acá el sombrero verde es el que... Bueno, pero no hay que tocar, ¿eh? El que va a... ¡Escáselo conmigo! ...de todo lo que... vamos a desactivar el audio de Jessica. Bien, el sombrero verde va a ser el que se abstrae de todo y va a empezar a crear, ¿eh? Va a empezar a tirar ideas, bueno, pero podemos hacer este, podemos hacer lo otro, miren si hacemos esto, miren si consultamos a los otros, miren si cambiamos esto, ¿eh? Acá entonces aparece el sombrero creativo, que para todo esto tiene un montón de técnicas y de cosas y de argumentos para poder trabajarlo. Y por último, por último, el sombrero azul. Y el sombrero azul, profe, es el que hace la visión general del tema. Ahora usted nos va a contar esa alumna que invitamos una vez a la clase a que haga el sombrero azul, que hace una visión general del tema, levanta lo que dicen los otros sombreros y ofrece la visión general cerrando la conclusión de todos los sombreros y qué se puede hacer. Bueno, nadie se identifica con el sombrero negro, ¿eh? Nadie se identifica con el sombrero negro. Pero son útiles los sombreros negros, ¿eh? La profe, la profe la otra vez me dirigió una amiga que iba a encarar un, está encarando un proyecto, un negocio, un proyecto nuevo, y me hizo hacer de sombrero negro. Le tiré todo el sombrero negro encima, pero bueno, hay veces que es importante tener el sombrero negro. Acá hay mucho sombrero rojo. Bueno, ¿qué nos pasó un día, chicos y chicas? ¿Qué nos pasó un día? Hicimos esta la última vez, que fue la última presencial, en febrero de 2020. Estábamos con esta técnica y éramos unos 90 en la ex aula 18, que ya no queda nada porque están haciendo todas las aulas nuevas ahí. Y elegimos seis personas al azar. Vení vos, 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 los que estaban más o menos por ahí, un día de calor terrible a la tarde, a los seis sombreros. Bueno, cada uno hizo su alocución y los pusimos como calleros. Y había una alumna, una jovencita, que le tocó el azul, el último. Por Dios, por Dios, la locución, el poder de síntesis, el vocabulario, la profundidad, la claridad que tuvo esa chica, yo nunca me lo voy a olvidar. Increíble. Por eso digo que, fíjense que eran 90, nosotros agarramos uno al azar, pero agarramos uno al azar y encima le quedó al azar justo el sombrero azul donde ella tenía que hacer la visión general del tema. ¿Qué quiere decir esto, profe? ¿Qué quiere decir? Lo que siempre sostenemos. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, es un ser extremadamente creativo. Que lo tienen adentro, que hay que despertarlo con algo, que posiblemente tengan que encontrar quien modifique ciertas cosas, quien los ayude a pensar diferente, pero cada uno tiene algo fundamental adentro. Y esta chica nos demostró. Nunca me voy a olvidar la locución, encima que teníamos micrófono, sonido. Bueno, era como si lo hubiéramos armado con un invitado especial y un profesor, y era una alumna nuestra. Profe, el chat está espectacular, las cosas que cuentan los chicos, fantásticas, de cómo se identifican con los sombreros, fantástico. Les hago una disquisición nada más. Acuérdense, cuando hagan la técnica de los sombreros, de hacerla en el orden que estamos poniendo. Primero el blanco, después el rojo, después el negro, después el amarillo, después el verde, después el azul. Porque el orden tiene que ver con la concatenación de las ideas y de los procesos. Así que vayan haciéndolo en ese orden. Bueno, ahí apareció Ulises con negro, algunos negros también. Bien, hay otro negro también. Ahí aparece Jorge. Vieron que todos los hombres aparecen con el negro, no las mujeres. Ah, no, Laura, sí. Bien, bueno, es interesante hacer un análisis. Bueno, estas técnicas, por supuesto. Aparte de esto, nosotros ya lo cargamos como bibliografía, todo lo que es de Eduard de Bono. Está muy bueno aquellos que son docentes. Y claramente hay preguntas guías para que nosotros ayudemos en esta técnica. Hay preguntas guías. O sea, el año, la cursada pasada hicimos algo que esta vez la profe no me lo aprobó, que los dividimos en 10 salas y a cada uno les dimos una técnica, que estuvo muy bueno y al final después nos juntamos y cada uno tenía que explicarlo. Lo que pasa es que se nos va la clase muy larga. Bueno, preguntas guías para el sombrero blanco, por ejemplo. ¿Qué información tengo acerca de este problema? ¿Qué información necesitaría saber y no tengo de este problema? ¿Cuáles son los argumentos en contra de este problema? ¿Cuáles son los argumentos a favor de este problema? ¿Qué información no es importante de este problema? ¿Y qué información es importante para los demás sobre este problema? Por ejemplo, hay muchas otras preguntas. Bueno, y así sucesivamente, el sombrero rojo. Recuerden que el rojo era el tema pasional. ¿Cuál fue mi primera reacción? Es decir, esto va a explotar, esto sí, va a ser un éxito. Es la primera reacción. ¿Cómo reaccionaron los demás? Asombro, se asustaron. ¿Cómo me hace sentir? Y estoy motivado. Yo con este proyecto estoy motivado. ¿Qué es lo que le decía hoy? Hay que encontrar que alguien nos motive. Alguien nos motive. Como el gran profesor Córdoba, un gran motivador. No sé si era buen técnico, pero era un gran motivador. Gran motivador. Y así nació una de las grandes leyendas del fútbol como Martín Palermo. Miren, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Cómo hace que otros se sientan? Bueno, en función de cómo se puede relacionar con mis experiencias personales. Bueno, hice algo igual y me fue muy mal. O lo asimilo a algo que fue un éxito y decimos, esto tiene que andar. Esto tiene que andar. Y, obviamente, la intuición. Y así, sucesivamente. El sombrero negro. Bueno, las ventajas, las desventajas. ¿Puede ser una solución? Esto, en realidad, puede ser un problema. ¿Cómo se vería afectado? ¿Quién gana? ¿Con qué tengo que tener cuidado? Efectos colaterales, lo que le decía. Ético, moral. Bueno, muchas preguntas para ese sombrero negro. Y acá viene el optimismo. Este es usted. ¿Qué sería el optimismo? Profe, estar siempre pensando que las cosas pueden salir positivamente. Exactamente. ¿Cuáles son las razones por las que esto es una buena cosa? ¿Hay alguna razón por la que esto tiene potencial de ser beneficioso? ¿Es posible resolver un problema utilizando esto? ¿Cómo pueden usar esto para traer armonía entre grupos de personas en desacuerdo, por ejemplo? ¿Es posible que yo me beneficie con esto? ¿Es posible que otros se beneficien con esto? Y ahora viene el de la innovación. Esto lo tendrían que hacer ustedes. Viene el sombrero verde de la innovación. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer más interesante? ¿Cómo puede ser transformado? ¿Qué tipo de investigación acerca de algo para que llame la atención? Bueno, todo lo que puede ser innovador. ¿Qué impacto puedo tener sobre la sociedad? ¿Qué impacto puedo tener sobre el usuario? ¿Qué impacto puedo tener sobre un sistema pedagógico? ¿Eh? Viene el sombrero de la innovación. ¿Sí? Y bueno, y ahora aparece esto, ¿eh? Esto que son las conclusiones. El que viene y engloba todo. ¿Cómo englobamos todo lo que estamos viendo? Bueno, recolectó todas las preguntas. ¿Qué más, profe? Veo qué se puede hacer con esta información. ¿Cómo puedo utilizar toda esta información para alcanzar las metas? ¿Qué conclusiones puedo sacar basado en estas observaciones? Y es muy importante estas dos. ¿Qué salió bien con esta técnica? ¿Y qué salió mal con esta técnica? O sea, también hace una gestión sobre el proceso. Se fija qué salió bien y qué salió mal en el uso de la técnica 6 sombreros para pensar. Y por último, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es el plan? Perfecto. De acá sale entonces lo que vamos a hacer. Y sería el resultado de la técnica. ¿Sí? Entonces, acá está. Entonces, 6 sombreros para pensar. ¿Qué le parece si arrancamos con un ejemplo? Recuerde que yo necesito ejemplos. Mire, hoy, quien eligió, quien ha seleccionado Vieta Project en su trabajo final, en cierta forma los estamos beneficiando. O estamos promoviendo que lo elijan. Porque a nosotros también nos gusta mucho este proyecto. Es hermosísimo este proyecto. Se llama Vieta Moda y Diseño. Es un proyecto que se hizo en las cárceles de Lima, de Perú. donde una persona llegó, el francés Tomás Jacob, y se dedicó. Él trabajaba en la casa de moda francesa Chanel y dijo, voy a enseñarle a los internos y penitenciarios, a internas penitenciarias, los presos, las presas, les voy a enseñar a confeccionar ropa de diseño, de alta moda. Pero alta moda para la calle, ¿no? Para la vida cotidiana. Y van a tener una forma de trabajar y un ingreso para sus familias y van a aprender un oficio. Entonces, vamos a ver seis sombreros para pensar con este diseño. Como si fuéramos Tomás Jacob y vamos a ver si este proyecto se puede hacer. Vamos a ver eso. Bueno, primero, profe, el anterior. Vamos al blanco. Bueno, información neutral. Lo que acabamos de decir. Pietá es una marca de ropa hecha y diseñada por alrededor de 40 recursos en la capital peruana, donde cada prenda es única, numerada y lleva el nombre de quien la confeccionó. Además de formar parte de todo el proceso creativo y de confección, los internos reciben un salario que les ayuda a mantener a sus familias y enviar dinero a sus casas, mientras cumplen su condena. Gracias, profe. ¿Vamos al sombrero rojo? ¿Lo puede contar usted? Por supuesto. Entonces, vamos al sombrero rojo. ¿Qué siento con esto? ¿Qué intuición tiene? Bueno, siente que está haciendo una contribución a la sociedad, reinsertando justamente a estas personas, ayudando a formarse a los y las internos penitenciarios, dándole una oportunidad, dándole un oficio y la posibilidad de que cuando salgan puedan reconstruir sus vidas y las de sus familias. Intuye que no va a ser fácil, intuye, no va a ser fácil, pero puede ser muy emocionante y positivo este proceso y su concreción final, que el negocio esté andando. Pero bueno, esto es lo que en principio el sombrero rojo nos trae. Ahora nos va a traer usted la visión del sombrero negro. ¿Qué dice? Profe, el sombrero negro me dice que las personas en general no les importa en absoluto la suerte de los internos y las internas penitenciarias. Que no hay políticas públicas que hagan un verdadero proyecto de reinserción, que son paliativos y que el Estado no pone presupuestos o programas para realmente subsanar el problema de su inclusión. Un tema muy cierto, porque me atrevo a decir que cada recluso sale peor que cuando entró. Todo un tema, es todo un tema. Bien, hazla bien el sombrero amarillo, nos da la visión positiva. Bueno, dice, es cuestión de empezar, si nadie lo ha hecho, así lo haremos nosotros. Vamos a ser los primeros que tengamos esta línea, con expertos en el tema, con profesionales, con diseñadores, vamos a llevar adelante el proyecto y con contactos políticos, con mucha gestión, este proyecto lo vamos a llevar a cabo y vamos a encontrar fundamentalmente nuestros canales de venta, todos nuestros canales de penetración en la sociedad. Ese fue el sombrero amarillo. Y ahora viene el verde. Profe, el verde me dice, ¿qué puedo crear con esta situación? Podemos crear no solo ropa de moda y diseño, sino una línea de blanquería que es toallas, sábanas, manteles y mantelería y otra de uniformes para hospitales y enfermeros y enfermeras. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, está muy bueno. O sea, no se le quedó solamente con la ropa de moda, sino le agregó ahí un adicional. Viene el sombrero azul, nos va a dar la visión general, ¿eh? Recuerden el sombrero azul, es como que es casi como el jefe, como el gerente. Analizadas todas las propuestas de cada uno de los sombreros, este sombrero azul determinó que el proyecto es sumamente posible, o sea, que es viable y será muy importante para los internos. Entonces, sí, es necesario diseñar el proyecto y llevarlo a las personas adecuadas para su realización, ¿sí? Para eso hay que sumar, obviamente, profesionales y doños adecuados. ¿Dónde lo vamos a presentar? Bueno, se lo vamos a llevar al servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y probablemente con el Ministerio de Trabajo para encontrar alguna línea que nos financie las máquinas y que nos financie algunos cursos de capacitación. Entonces, el sombrero azul determinó un poco la acción, lo que viene para que podamos trabajar en este proyecto. Y de esta forma, con este ejemplo, fácil, fíjense que fácil, podemos englobar esta técnica de los seis sombreros para pensar. Perfecto, profe. Es como que todos los sombreros le hablan al azul. Exacto, es el cinco, el que da y distribuye el juego. Bueno, hemos llegado al final de esta mitad de la clase, porque nos falta la otra mitad, con lo cual hemos visto futuro deseado. ¿Recuerdan el trabajo sobre el agua en un barrio? Imaginamos ese futuro, imaginamos los beneficiarios, los traemos, es como imaginarlos en un desarrollo temporal y los traemos al tiempo cero y los ponemos como actores fundamentales de nuestro proyecto, futuro deseado. ¿Defectología? ¿Cuál era defectología? Hacemos una lista de los defectos que puede tener un producto con el que estamos trabajando, o un proceso, o un servicio, y luego vamos mejorando uno a uno. Perfecto, el del bar. Perdón, mejorando uno a uno. Idearte, el arte mezclado, el arte como un disparador, como un disparador, como un catalizador de ideas para idear algo. Tu inversión, el del bar, es el mejor de todos, profe. El mejor ejemplo, clarísimo, clarísimo, qué debo hacer para que esto no ande. Bueno, si tuviera un auto le pondría ruedas cuadradas, qué sé yo. Lo del bar es el mejor. Hay una película muy linda, una cosa muy sencilla, una comedia, que la chica hacía una lista de todo lo posible para que el chico la dejara. Y él estaba haciendo lo mismo con ella, porque era una apuesta, y al final terminaron más juntos que nunca, ¿no? Pero la idea era que hacían todo lo contrario a conseguir una pareja estable. Era cómo arruinar una relación. Estaban muy buenos. Pero, bueno, evidentemente se querían porque aceptaron todas esas dificultades y esos defectos, y evidentemente había algo mucho más profundo. Y bueno, por último, seis sombreros para pensar. Cada uno dialoga con diferentes funciones hasta llegar a ese famoso sombrero azul que va a tener la visión general. ¿Cómo perder una pareja en diez días? Me dice Karina. Gracias, Karina. Buenísimo. Está buenísima. Es la película. ¿Cómo perder una pareja en diez días? Esa. Oh, la vamos a ver. La voy a ver. La voy a ver. La vamos. Bien. Muy buena, muy buena. Muy buena. Bueno, profe, ¿y ahora cómo sigue la clase? Yo me haría unos mates, mire. Pero vamos a tratar de seguir. Profe, vamos a jugar un rato. Bueno, vamos a jugar un poquito. Bueno, estas son cosas que nosotros las hemos incluido en la medida que esta materia se fue poniendo en marcha. Y el tema de pensamiento lateral es importante para cada una, para cada uno de ustedes. Edgar de Bono es un tipo muy rico en cuanto a lo que nos puede ofrecer. Nosotros le dimos la bibliografía y extraemos una partecita y justamente vamos a trabajar con pensamiento lateral. Y después, como para cerrar bien tranquilos, algún par de juegos para salir fuera de la caja. ¿Qué es el pensamiento lateral o la creatividad y el pensamiento lateral? Profe, esto es muy bueno para todos los chicos y las chicas que somos profundamente racionales y lógicos. Que tenemos el hemisferio izquierdo muy desarrollado y tenemos la parte deliberada en el autotest muy desarrollado. Para utilizar lo opuesto, el pensamiento espontáneo, el pensamiento creativo y lateral. Al hablar del pensamiento lateral, nos referemos a ampliar un nuevo enfoque para resolver los problemas. Una nueva manera de encarar un problema, usando puntos de vista diferentes. Y sobre todo tratando de dar un salto en la imaginación que me saque de la forma que tengo siempre de pensar las cosas. Algo diferente. Antes de desarrollar el tema, profe, vamos a un ejemplo para ver de qué se trata. Y vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, interesante esto. Disruta, ¿no? Eh, disruta. Es, este, es disruptivo. Bueno, a ver, primer, primer, primer juego. ¿Qué dice, profe? Un gatito muy atlético saltó desde el borde de la ventana de un noveno piso. Y sin embargo, no sufrió ni un solo rasguño. Bueno, ¿cómo es posible esto, chicos y chicas? Bueno, escuchamos en el chat. Perfecto. Profe, estamos acostumbrados a usar y entrenar comúnmente el llamado pensamiento vertical como forma de pensar. Cayó en un toldo, dice Mariana. Gracias, Mariana. Este es un tipo de pensamiento que nos hace enfocarnos, por ejemplo, cuando estudiamos, profe. Vamos a la otra, profe. Porque cae de pie, nos dice, cayó al balcón, porque saltó, no dijo que cayó. Muy bien. Pero existe otra forma de pensar muy importante que conforma la base de la creatividad y que debería ser entrenada de la misma forma o incluso en mayor medida. El pensamiento lateral. Vamos a la otra, profe. Que los chicos y las chicas están dando muy buenas respuestas. Cayó planeando, saltó y los gatos caen parados. Buenísimo. El pensamiento lateral es una forma diferente de razonar y de resolver problemas en las que se usa una aproximación creativa e indirecta. Las ideas formadas a través del pensamiento lateral no suelen obtenerse con el tipo de pensamiento vertical en el que existe una construcción escalonada paso a paso. Yo digo esto, entonces esto significa esto, y después esto, y después esto, por lo tanto tal. No. Es una forma diferente, un salto distinto, que me muestra una ventana vertical, algo que está arriba. No está más adelante, está arriba. En el pensamiento lateral, por el contrario, se deja atrás la línea recta de razonamiento tradicional, se apuesta por la flexibilidad de pensamiento para encontrar nuevas soluciones, buscando ideas de lado a lado y huyendo de todo lo que son el camino vertical permanente y lógico y racional y la rigidez, y encontrando así nuevas ideas originales. Profe, cuando quiera, contamos que este concepto fue popularizado por el psicólogo maltés Eduard de Bono en 1967, y desde entonces su entrenamiento ha sido utilizado en numerosos contextos como el creativo, el empresarial, los grupos, trabajando con pensamiento lateral para encontrar nuevas formas de pensar, y resolver problemas, y se los súper recomendamos en sus vidas. Exactamente. Vamos a la otra, profe. Es muy utilizado en todo lo que es publicidad, en todo lo que es marketing, pero bueno, pero también para otras facetas realmente muy interesantes. Sí, obviamente en el chat hay muchos ya con un gran desarrollo de pensamiento lateral, ya lo estamos viendo. Bien, seguimos. Eduard de Bono, profe, asocia el pensamiento lateral con el humor. Vieron que en el humor lo que genera el chiste es lo insólito, que uno no esperaba esa respuesta. Cuando uno tiene un hecho insólito, utiliza el pensamiento lateral. Eso es el humor, por eso lo asocia mucho con el humor. Se salta de una idea a otra de una manera inesperada. Una nueva idea que por su originalidad resulta sorpresiva y hace reír más allá del típico pensamiento lógico. Sí, la caricatura, perfecto. Buenísimo. ¿Eso es algún club en especial? ¿Está hablando de esta caricatura o es así en general de fútbol? No, profe, es en general, es en general. Bien. ¿Por qué la asoció? Diferencias entre el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. Profe, ¿cuáles son las diferencias entre los dos tipos de pensamiento? El que sería más espontáneo y el que sería más deliberado. El pensamiento vertical es aquel que empleamos usando una lógica adquirida a través de la experiencia que ya tenemos. Porque yo pienso tal cosa porque me pasó tal cosa y tengo tal experiencia. Es una forma de resolver problemas que hemos aprendido a través de la práctica y el análisis de nuestras acciones. Un análisis que va a ir disminuyendo a medida en que es más sólido nuestro conocimiento. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar. Profe, vamos a la otra. ¿Y con qué lo asociaba usted? ¿Con el deliberado o el espontáneo, el vertical? ¿Con el deliberado? Exactamente. Es exactamente deliberado. Por ejemplo, cuando empezamos a conducir un coche como este muchacho que va aterrado, al principio todos los estímulos que podemos tener en cuenta nos pueden abrumar. Y el hecho de dar a cada paso de forma efectiva puede parecernos muy complicado. Por lo que solemos analizar todo lo que vamos a hacer. Ahora meto el cambio, ahora meto el cambio, ahora meto el cambio, ahora hago tal cosa. Los que son automáticos con el automático que no los conozco. Y vamos analizando todo en forma concienzuda, muy mental. Todo muy mental, profe. Muy lógico, muy racional. Vamos a la otra. Cuando como esta chica ya aprendimos a manejar, ya todo es más intuitivo, es más espontáneo. Y no hay que hacer tanto esfuerzo cognitivo. Puede empezar a funcionar el pensamiento más lateral. El pensamiento lateral, por ejemplo, este tipo de pensamiento, por el contrario, no sigue esa línea recta que tiene de información almacenada de lo que leí, de lo que estudié y de lo que hice en mi vida. Sino que busca ideas paralelas y la ventana superior a asociaciones que no resultarían tan obvias dentro de lo cotidiano y que conducen a crear e innovar, profe. Acá Alejandro Montero, muy bueno lo que puso en el chat. El pensamiento lateral escapa de toda rigidez mental y se sumerge en la espontaneidad y la originalidad de ideas completamente nuevas. ¿Para qué nos sirve el pensamiento lateral, profe? El pensamiento lateral nos permite mejorar nuestra creatividad y encontrar nuevas respuestas ante cualquier faceta o pregunta o problema de la vida. Sí, justamente. Es complementario, ¿no? El pensamiento lateral no es que siempre uno lo pueda llegar a aplicar, pero en algunos momentos es necesario, es necesario, ¿eh? Y bueno, usted claramente ponía esa foto con ese laberinto y el pensamiento lateral cruzando, saliéndose de toda esa estructura. Bueno, es un poco lo que es importante que nosotros tratemos de hacerlo, que forcemos en algunos casos pensar lateralmente, salirse de esa cajita que habíamos visto, que tenía tantas cosas, y la idea es aplicarlo. Ahora veamos cómo. Perfecto, profe. Algunas veces hay situaciones en las que el pensamiento lateral puede ser una ventaja importante, como decía el profe, uno puede encontrar, como decía Laura, como docente, el pensamiento lateral para encontrar salidas y responder a preguntas y a problemas que de la manera racional no las podemos encontrar de manera efectiva y creativa, ¿no? Vamos a la otra, profe. Porque decimos, cuando nos encontramos ante un presente inesperado que no sabemos resolver en nuestro pensamiento vertical, hay que buscar el camino lateral, encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Cuando se me acaba el camino vertical, vamos por el lateral. Profe, vamos a la próxima. Hacer las cosas siempre de la misma manera, tanto en contextos laborales como personales, puede limitarnos mucho a la hora de llegar más lejos en nuestros objetivos. Pensar en forma cuadriculada, como vemos en el dibujito, solamente nos encierra en un protocolo de acciones programadas que no nos permiten ir más allá. El pensamiento lateral y sus técnicas pueden hacer mejorar nuestras formas de hacer las cosas. Profe, tengo cuatro herramientas y cuatro principios para encontrar el pensamiento lateral. Vamos a verla. A ver, a ver. Vamos a la otra, profe. La innovar. A la otra, profe, a la otra. Perfecto. Vamos a la otra, profe. Porque ya lo dijimos todo esto. Bueno, acá está. Vamos a los cuatro herramientas tenemos y luego cuatro principios que les pueden ser de utilidad para generar este pensamiento. Primero, generar ideas aleatorias. Esto lo vimos cuando vimos analogías, cuando vimos el video del muchacho de España que nos hacía comparar las reuniones con una obra en construcción. ¿Se acuerdan? Esa... Perfecto. Generación de ideas aleatorias. Es una herramienta de entrenamiento que se basa en partir de un concepto u objeto al azar y asociarlo con otra idea que tengo programada y que tengo que desarrollar. Por ejemplo, Segur de Bono, podríamos imaginar que partimos de una palabra al azar como nariz y la tenemos que asociar con lo que nosotros queremos mejorar, que es la palabra fotocopiadora, que tenemos que hacerle una mejora y lo asociamos con nariz. ¿Qué tiene que ver una fotocopiadora con una nariz? Y decimos, por ejemplo, bueno, vamos a poner que la fotocopiadora podría producir un olor a lavanda cuando avise que no le queda papel. Aunque suene poco lógico, puede ser muy interesante. El cine lo usamos cuando buscamos la idea principal, dice nuestro compañero. Buenísimo, buenísimo. Vamos a la otra, profe, que es herramientas de enfoque. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Qué bueno ese ejemplo, porque si de entrada uno le dice asocie fotocopiadora con nariz, y la verdad es que es difícil. Ahora, el ejemplo y la solución está bárbaro, porque justamente uno tiene que tener algún aviso, y está muy bueno que sea así. Así que, me gustó mucho. Herramientas de enfoque. Profe, está buenísimo. Herramientas de enfoque significa poner el foco en otra cosa. Por ejemplo, a mí me dicen, tengo que desarrollar la propaganda de BMW, de un auto, BMW. Esto que les muestro tiene unos añitos, es del 90, me parece, cuando estaba Taki Challenge. Pero igual sirven, igual sirven, igual andan, ¿eh? Igual sirven. No, Taki Challenge es increíble, increíble. Bueno, entonces, ¿qué hizo BMW? No se puso a ver el auto, el sí. Hizo foco en la gente que usa el auto, y lo puso a Taki Challenge como modelo, y dijo, Big Water, sé como el agua, que era el eslogan de él, y dice, BMW es como el agua. Sé como el agua, usa BM. Entonces, como uno puede hacer foco en otra cosa, no en lo que está trabajando, en algo colateral, y ahí va a encontrar un enfoque más creativo. Perfecto. Entonces, herramientas para romper con lo establecido. Claro. Con esta se trata de retar nuestra mente para salir de los límites que nos hemos establecido a través de nuestro aprendizaje previo. La premisa es que puede haber una forma mejor de hacer las cosas. Esto es muy sencillo. Significa preguntarse, ¿esto no funciona? ¿Puede haber una forma mejor de hacer las cosas? Y preguntarse siempre, aunque las cosas estén funcionando, preguntarse si puede haber una forma mejor de hacer las cosas. Inclusive con las relaciones, a uno le está yendo re bien con una persona, dice, ¿puede haber una manera de que me vaya mejor? De que las cosas mejoren. Nunca quedarse, nunca chatarse, nunca conformarse. ¿Puede haber una manera mejor de dar esta clase, profe? Bueno, ¿qué le parece? Cuando la hagamos presencial, sería una forma. Y no sé, me parece que se nos han roto bastante ya las posibilidades de poder mejorar. Más que esto no damos, profe. Más que esto no damos. No, profe, big watch out, big watch out. Quedamos siempre al arbitrio y al examen y a la valoración de nuestros estudiantes que todavía nos siguen eligiendo en estas materias que hay que competir con las enormes materias y lindas materias que tiene una U. Nosotros tenemos que competir. Miren lo que le traje, profe. La herramienta de provocación. Fíjese esto. Qué lindo. Un hotel en la montaña. Miren qué bien que está. Mire, profe, este hotel no tiene techo. Uno se queda a dormir acá, tiene lamparita, tiene de todo en el mate a la cama a la mañana y duerme en la montaña. Porque alguien se provocó su mente. Esto existe, esto funciona. Alguien provocó su mente y dijo, ¿qué pasaría si yo tengo un hotel que no tiene techo? Si yo tengo un hotel en la montaña, ¿qué pasaría? Me provoco, provoco, genero ideas, me muero de frío y me pican los boquitos. No, pero esto se pone en una buena manta. Esto es una herramienta para generar una lista de provocaciones. Cuando uno tiene que desarrollar un producto o un servicio, imaginarse lo exactamente drástico, dramático, opuesto a lo que tiene. Algo totalmente diferente. ¿Qué pasa si yo tengo un zapato sin suela? Si tengo una habitación sin paredes, si tengo una comida sin plato, ¿cómo haría las cosas? ¿Cómo serían? Bueno, de ahí uno se provoca. Esta herramienta de provocación está muy buena. Hace poquito vi un hotel, así en una montaña, nada más que tenía las dos paredes y una parte del techo, pero toda una, como si fuera una U, que sería techo y pared, es toda de vidrio. Entonces, claro, ves la noche, ves la montaña, porque es toda de vidrio. Está muy bueno. Este hotel se puede aplicar tranquilamente, Yamil, en, por ejemplo, en La Puna, en Jujuy, donde tenés 70 milímetros al año de agua, o sea, nada, y todos los días son como el de hoy. Totalmente despejado, seco, no tenés humedad. Lo único que tenés es un salto térmico, nada más, pero está bárbaro que se pueda hacer. Y el baño es el compartido, el baño es el compartido en otro lado. Bien, muy linda, pero mire cómo el rocío de la noche, Jessica, en lugares muy secos, no vamos a tener rocío. Ahí vi que duerme toda la noche. Una habitación suspendida en el pie. No veo ningún sombrero negro exacto. Todos, todos quieren ir, todos quieren ir a este hotel, está muy bueno. Bueno, a ver este ejercicio, profe. Un alumno vino al examen, supóngase que viene un chico o una chica a rendir creatividad e innovación. Y el profesor le dice, ¿qué eliges? ¿Una pregunta difícil o varias fáciles? ¿Qué eligería usted? Varias fáciles. Varias fáciles. El alumno le dice, una difícil. Bien, el profe, mire qué cosa. Le dice, ¿de qué color es el coche de mi cuñado? El alumno superó la prueba. ¿Qué contestó? Muy bien, Alejandro. Del mismo color que el de mi papá. Del mismo que el mío, Charo. Muy bien. Mismo que el mío. ¿Cuánto pensamiento lateral? ¿Cuánto pensamiento lateral, eh? Ustedes saben que no se puede tomar examen a un familiar, así que no sé. Bueno, vamos. Bueno, según De Bono, se puede llegar a las soluciones creativas tomando pasos alternativos para reevaluar un problema desde un punto de vista completamente diferente. El autor también resalta que hay personas con una gran inteligencia, porque han dedicado gran parte de su vida a la investigación y al desarrollo del conocimiento. Sin embargo, hay otras personas catalogadas con inteligencia promedio que poseen estrategias de pensamiento muy llamativas, como lo que estamos viendo, profe. Vamos a la otra. Vamos a ver cuatro principios que sirven como guía para el pensamiento lateral. Primero, profe, son muy sencillos. Son reglas generales, generales. Son tips. Comprobar suposiciones. Por ejemplo, no suponer que ninguna idea es descartable. Comprobar todo lo que uno piensa. Pensar muchas cosas diferentes. Cantidad de ideas, fluidez de ideas y no descartar ninguna. Perfecto. Vamos a la otra, profe. Lo que siempre decimos. Segundo, hacer la pregunta correcta. Bien, nos salió sincrónico. Sí, profe. No, no, siga, siga. Bueno, perfecto. Hacer la pregunta correcta. Primero, nos preguntamos la primera pregunta general. Vamos por las generales hasta los particulares. Hasta que la última pregunta sea tan específica que nos lleve a la solución. Ir haciendo distintas preguntas, descomponiendo el problema en partes mucho más posibles y a cada una ir buscándole una respuesta creativa. Y vamos a la tercera, creatividad. Utilizar la imaginación, no quedarse mirando la computadora, ir a pasear, ir a dar una vuelta, ir a correr, utilizar el cerebro que se habla, que sea creativo, que se despliegue en el espacio y en el tiempo y que pueda verlo desde otro ángulo al problema. Y la última, profe, la cuarta, es muy importante, es utilizar el pensamiento lógico, matemático, racional, inductivo, para poder desarrollar la respuesta. Y porque, por ejemplo, a mí se me ocurre, qué bueno, voy a hacer acá un hotel sin paredes, pero después necesito saber cómo llevo la luz, cómo llevo el agua, cómo llevo las cosas, qué pasa si llueve, las cosas que dijeron los chicos. Necesito pensamiento lógico para poderlo desarrollar. Mi gran idea puede ser espontánea y la realización puede ser lógica y deductiva, deliberada. Bien, perfecto. Me gustaron entonces esos cuatro pasos porque obviamente la lógica siempre la tenemos que aplicar. Pero mire, acá hay un ejercicio más de pensamiento lateral y dice lo siguiente. Una mujer deja su licencia de conducir en su casa. Raro. No se detuvo en un semáforo en rojo, ignoró la señal de dirección prohibida y anduvo en dirección contraria por casi tres horas. Un policía de tránsito observó toda la situación, pero no hizo nada. ¿Por qué? Y porque era su mujer. Digo yo. ¿Estás como Miriam? A ver, ¿por qué era su señor? Ahí está, mira, con Miriam. Bien, a ver, pensamiento lateral. Alejandro se respondió. Alejandro se respondió. Estaba caminando, dice, eh, bien. Bien, bueno, escuchamos ofertas. Y este, supongamos que debemos transportar agua en un colador, eh. Tenemos agua, un recipiente de agua, y tengo un colador y tengo que transportar esa agua y la tengo que poner en otra mesa. ¿Cómo podría completar la operación con éxito? Lo ponemos dentro de una olla con un film, pero tengo un colador, tengo solamente olla y colador. Bien, pero ojo, 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 porque, eh, una urgencia médica para la señora podría ser, también, lo ponemos de una olla y podría agarrar el colador, pongo la olla y trato el colador, y arriba la olla, si no se me quiebra, este, pongo algo debajo del colador. No, no, no tengo nada, no tengo nada, no tengo film, y la mujer le debía dinero al policía, por eso no le dijo nada. No, el policía le debía, le debía dinero. Bien, me ayudo con las manos, no, el colador, perfecto, bueno, acá el pensamiento lateral por ahora no, no está funcionando. Uno, cinco, cinco, ah, este sí, eh, te lo discuto a muerte, pero no tengo la posibilidad hoy de hacer dibujos. Ahí con eso Ulises, profe. Ulises, 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 cubito, bien Ulises. Bien, un perro tiene una soga de aproximadamente tres metros de largo en su cuello y alcanza un hueso que está a seis metros de distancia. ¿Cómo lo pudo lograr? ¿Cómo pudo lograr alcanzar el hueso? No está atado, bien. No está atado, dicen. Yendo, no está atado, cortó la soga, no está atado. Y si está atado, ahora les pongo una restricción. Y si está atado, ¿cómo hizo? Si está atado, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo si está atado? ¿Logró soltarse? No. Porque acá tenemos un juego, pero también tenemos forma de discutirlo, ¿eh? Lo agarró antes que lo aten. Bueno, yo haría lo siguiente. El perro tiene, a ver, tiene una soga de tres metros y está acá el perro, ¿sí? Sí. Y tiene una soga de tres metros. Y el hueso está a seis metros. ¿Cómo hace? Y como esta soga puede girar, él puede hacer esto y puede venir acá. Este radio de este círculo, tres metros, ¿sí? Tres metros, pero el diámetro son seis metros. No podría llegar a la rata. Esa es para mí, bueno, soga elástica, esa sería para mí la explicación. Bien. Lo que, profe, lo que pasa es que todos pensamos desde el punto donde está atado hasta donde llega el perro está a tres metros y desde donde llega tal perro hasta donde está el hueso son seis metros. No pensamos al revés. Vio que siempre tenemos alguna forma de respetar todo. Bueno, respuesta. Pero todos pensamos así, si no me equivoco. El gatito saltó al interior de la habitación tal cual como muchos los han dicho. Este es el ejemplo, el último, congeló el agua y la pudo transportar. Cubitos, había dicho Ulises. El alumno contestó del mismo que mi padre, o sea que era su tío, quien le estaba tomando examen. La mujer iba caminando y el perro, bueno, asumimos que está atado en algún lugar. Yo aún estando atado, les digo, lo podía llegar a agarrar. Depende justamente la ubicación de donde estaba. Porque si estaba un metro más para el otro lado, seguramente no lo podía alcanzar. Bien, pero vieron cómo de esta manera tratamos de llevar la mente a algo un poco más allá. Y bueno, seguramente hay cosas que tienen otro tipo de solución o tienen varias soluciones. Profe, quiero decir algo que dice Noelia Castillo, que las opciones pueden ser varias. Y tiene toda la razón. Con el pensamiento vertical hay una respuesta para una pregunta. Con el pensamiento lateral hay muchas respuestas válidas y posibles para una sola pregunta. Perfecto. Es la salida vertical, profe. La salida por arriba, no vertical, la salida por arriba. Bueno, ¿qué significa pensar fuera de la caja entonces? Sí, profe, pensar fuera de la caja es un término que es muy conocido, que usted lo usa muchísimo, que es para generar ideas más allá de lo convencional. Es decir, pensar creativamente y dar soluciones originales para la resolución de problemas. Es una mezcla de teorías entre Edward de Bono y yo y Paul Gifford, que son referentes destacados en temas de creatividad e innovación, que nos traen este nuevo concepto que es pensar fuera de la caja, out of the box, como se dice en mi pobre inglés. Es una metáfora que se utiliza cuando nos referimos a ir más allá de los límites y que nos lleva a romper paradigmas. Conlleva además una redefinición sobre las maneras de pensar las cosas y encontrarles nuevas funcionalidades a las cosas. Perfecto. ¿Seguimos, profe? Bien, acá le puse esta, si quiere, se la seguimos. Sí. Bueno, la práctica hace al maestro, chicos, chicas. Para pensar fuera de la caja ya lo estamos haciendo, ya lo hicimos durante toda esta clase. Vamos a tener esta forma de pensar para siempre. Nunca nos va a abandonar, ya la pudimos ver, ustedes ya muchos ya la conocían. No es nada nuevo para muchos, pero para muchas sí. Así que, para todos, vamos a empezar a hacer algunos otros ejercicios para seguir con el pensamiento fuera de la caja, profe. Sí, bueno, a ver. Vamos a retar a nuestros alumnos. ¿Cómo puedo hacer este ejercicio? Tengo que unir con cuatro líneas, solamente con cuatro líneas, con cuatro fosforitos, tengo que unir los nueve puntos sin tocar más de una vez el mismo punto. Es decir, que dos líneas no se intersecten. O sea, que debería usar cuatro fósforos, por ejemplo, y cuatro fósforos, les digo. Cuatro líneas sin levantar el lápiz de la hoja y unir todos los puntos. ¿Cómo lo puede hacer, profe? Se anima usted porque son nueve puntos. Sí, profe. Sí, Karina. Armo una G. Una T, pero si armo una T. G, G, G. La G de gato. Una G. Vengo acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no. Cinco, me falta, me sobra una. Bueno, qué problema, profe, este. Qué problema, ¿eh? Bueno. ¿Y esto? ¿Cuántos cuadrados hay en este cuadrado, chicos, chicas? ¿Cuántos cuadrados hay en este cuadrado? A ver, acá yo veo nueve. En principio. Veo nueve. Pero bueno, no sé cuántos ven nuestros alumnos. Once, catorce, diez. Hay diez cuadrados. Charo, catorce. Noelia, catorce. Perfecto. Vamos. Yo había visto nueve. Diez, once, doce, trece, catorce. Bien, catorce podría ser. ¿Qué es esto de conceptos no relacionados? Es una forma que podemos hacer para calentar los motores antes de empezar una técnica creativa. Por ejemplo, vamos a poner una palabra y tenemos que tirar en 45 segundos la mayor cantidad de palabras que no tengan nada que ver con ese concepto. Pero que no tengan nada que ver con ese concepto. Por ejemplo, decimos la palabra vacaciones y ponemos palabras que no tengan que ver con vacaciones. Cambiar el cuerito de una canilla, cortar el pasto, no sé, ir a la verdulería, dar clases. Escritorio, trabajo. Escritorio, trabajo. Claro, enfermar, invierno, estudiar. Llamar por celular. Cocinar, estrés. Compritar correos electrónicos. Lavar el auto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El service del auto. El service del auto. Rutina, tristeza. Quedarte en casa, cambiar un enchufe. Buenísimo, levantarse temprano. Concepto no relacionado. Bien. Y ahora... Otros ejercicios que te ayudan a escribir historias, que te ayudan para este pensamiento fuera de la caja, es escribir historias, escribir cuentos, escribir artículos, escribir biografía, un diario, meditar, ayuda muchísimo la meditación, escribir un diario, realizar nuevas experiencias, explorar, ir a ver gente que nunca hubieras visto y salir de tu zona de confort, hacer cosas que nunca harías. Algo que no te encanta, no te gusta, pero hacerlo para desafiarse a uno mismo. Bueno, y ya que estamos jugando, seguimos jugando. Mire, acá un señor tenía una pileta, le creció un poquito la familia, pero tenía un árbol plantado en cada vértice, cuando él era chico, pero decide duplicar, duplicar esa pileta. Él la quiere ampliar y quiere duplicar la superficie, superficie de la misma, pero siempre quiere, porque le gustan las piletas cuadradas. Bueno, ¿qué solución le podemos dar a esta persona? Tiene los cuatro árboles, que no los puede cortar, quiere seguir teniendo una pileta cuadrada, pero quiere duplicar su superficie, profe. Así que, a ver cómo lo podemos ayudar. De alto, de alto, Miriam te digo que si lo hace de alto, duplica volumen, o aumenta volumen, aumenta superficie. Bien, hace otra pileta, y no le alcanza, no alcanza el terreno, ¿cómo le haría? Escribirlo es difícil, pero tengo que trazar cuatro líneas, dos paralelas y dos paralelas por esos puntos, por fuera de los árboles, o sea, por dentro de los árboles, pero escribirlo es difícil. Sí, pero no lo duplico nunca. O sea, en vez de quedar así como está el cuadrado, va a quedar un cuadrado, pero parecería un rombo, porque va a quedar de la otra forma. O sea, si es un triángulo arriba, un triangulito al costado, un triangulito para abajo, y un triangulito para el otro costado, por decirlo así. Perfecto. Bueno, esa podría ser una posibilidad. Bueno, y ahora, atiendan bien a esto. Son las, uy, 12 menos cuarto. Sí, para las 12 menos 10, me pueden abrir el candado, les pongo un 7 en la materia. Al que me abra el candado, les pongo un 7 en la materia. Y es lo siguiente. Tengo que abrir este candado de tres dígitos, ¿sí? Este candado de tres dígitos. Me tienen que decir, 6, 8, 2, un dígito es correcto y está en su lugar. 6, 14, un dígito es correcto, pero está en el lugar incorrecto. 206, dos dígitos son correctos. Ah, la miércoles. Pero ambos están en un lugar incorrecto. 7, 3, 8, todos los dígitos están mal, o sea que no sé ni el 7 ni el 8. Y 3, 8, 0, un dígito es correcto, pero está mal, está en el lugar incorrecto. ¿Me pueden abrir este candado ya? ¿Me descifran el código? Y les pongo un 7, faltan dos minutos. Bien. Prefiero ir al final. Profe, pero déjelo un ratito. Pero ustedes tienen que, rápidamente, así, le sacan la foto, 6, 8, 2, 6, 14, 206, 7, 38, 3, 80. Lo único que saben que, por ejemplo, el 7, 3, 8, todos los dígitos están mal. En el 7, 3, 2, o sea, no hay ni un 7, ni un 3, ni un 8. O sea que les quedan 7 posibilidades. Así que, miren, bien, 82, 6, 80, no, 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 6, 14, no. Y no, Yasmín, a ver cuánto faltan. Estamos ya casi llegando. Bien, profe, respuesta. Vamos a unir todos los puntos solamente con 4 rectas, ¿sí? Bien, arranco, puedo arrancar desde, por ejemplo, desde acá, hago esto así, la prolongo hasta por acá, retorno por las flechas amarillas, subo hasta el 1 y la corto hasta acá, ¿eh? Lo importante de este pensamiento es no quedarse con los puntitos como un cuadradito, poder salir del cuadrado, salir de la forma, pensar afuera de eso. Eso es, como yo dije, Noelia, 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 0, 62, bien, perfecto. Bueno, tenía 14 cuadros, uno externo, nueve cuadros internos y dos agrupados, ¿sí? Y, perdón, y cuatro, cuatro, nueve individuales y cuatro agrupados, cuatro agrupados son estos, perfecto. Bueno, lo habían dicho, ¿eh? Lo habían dicho, lo habían dicho. Bien, la piscina, no podemos duplicar el volumen, era superficie y una compañera lo dijo, ¿eh? Agregar los cuatro triangulitos, es como que si roté la, es como que la roté a la superficie cuadrada, sigo manteniendo la cuadrada y esto tiene el doble de superficie. Así que, acá tenemos pensamiento lateral bien desarrollado, profe, en este curso. Y bueno, mire, ahora le voy a plantear el siguiente dilema y con esto terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué, perdón, qué dijo el candidato, profe? ¿Qué le parece a usted? Me quedo con la chica y le presto el auto a mi amigo. Profe, ¿usted qué dice? Estoy de acuerdo con Ulises, 100%. ¿Le parece? ¡Suscríbete al canal! Bueno, con este ejemplo así muy simple, Ulises lo pudo sacar y seguramente varios más, terminamos esto, ¿no? Es simple, normalmente uno enseguida empieza a pensar en todas las opciones con uno manejando y realmente encontrar. Normalmente esto existe, ¿no? En las entrevistas de trabajo, pero encontró la posibilidad de pensar diferente, propuso esa solución y eventualmente se ve que ganó el concurso. Así que con esto terminamos esto de pensar fuera de la caja, profe, que es lo que siempre queremos que cada uno de ustedes pueda hacerlo en cada orden de su vida. Importantísimo pensar fuera de la caja y a su vez dotarlas de algunas técnicas creativas. Gracias. 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 Gracias.